Shalom, shalom y quiero que continuar brevemente con el pensamiento que comencé con la idea de si estamos procediendo hacia la guerra de Gog y Magog con toda la noticia que estamos viendo por los medios de comunicación. Bien, debemos entender que si este es el caso, los eventos serían que estarían señalando la revelación del Mesías. Hay ciertos pasos o etapas en las cuales la guerra de Gog y Magog sería lo que es precediendo lo que es la venida del Mesías. El Dambam describe qué es lo que tomaría lugar. Primeramente el rey Mesías llegaría y restauraría la dinastía de David a su nivel anterior. Él edificará el templo y según esto traerá de nuevo a los que son perdidos en la casa de Israel. Bien, esto se menciona en las leyes que será reinstituido como en el pasado y esto según Mishná Torah, leyes de los reyes, capítulo 11, verso 1. Ahí el Dambam continúa diciendo que los sabios dijeron que no hay diferencia entre este mundo y los días del Mesías, excepto que Israel siendo sujetado a los reinos. Esto aparece como una significancia, un significado muy simple de las palabras de los profetas que la guerra de Gog y Magog tomará lugar en los días del Mesías. Y esto sería antes de la guerra de Gog y Magog, un profeta se levantaría y pondría recto el camino de Israel para preparar sus corazones, como dice el profeta. Es aquí que envío a Eliabu, desde ti. Él no viene para rendir ni lo impuro, lo que es puro o purificar lo que es impuro o ni siquiera descalificar lo que se asume ser calificado o calificar lo que se asume ser descalificado. En vez, el Mesías vendrá para establecer paz mundial, así como dice, traeré los corazones de los padres a través a los hijos. Y estos son los que entre los sabios dicen que antes que venga el Mesías, Eliahu vendrá. Esto según Mishná Torah, leyes de los reyes, capítulo 2, verso 2. El profeta Isaías dice que un mitre, un scepter, surgirá del tronco de Yishai, lo que se llama el netzer. Y este netzer, este gajo, florecerá y dará de sus raíces. Y el espíritu del eterno descansará sobre él, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, un espíritu de consejería o consejero, de poder, un espíritu de conocimiento y de temor al eterno. Muy importante, aquí no dice que el Mesías va a ser Dios en carne, más bien va a poseer lo que es la facultad divina para poder tener un nivel mucho más elevado para comprender y guiar al pueblo de Israel. Entonces, según Isaías 11, verso 1 al 2, de aquí aprendemos que lo primero y lo más importante, que el Mesías se trazará su linaje al rey David y al rey Salomón, basado en este pasaje. El Rambam también lo dice en su comentario de Mishná Torah en el capítulo 8, Helec de Sajerín, perdón. Un perfecto ejemplo, dice claramente el Rambam esto, Jacob dio la siguiente bendición antes de su muerte, diciendo que lo que es el scepter, lo que es la vara de Yehudá, no se apartará de Yehudá, ni lo que es el dador de leyes entre los pies, hasta que venga Shiloh, y a él los pueblos se unirán o se reunirán. Esto según Bereshit, Génesis 49, verso 10. En la bendición a su hijo Yehudá, Jacob, llama Mashiach, Mesías, a Shiloh. Mashiach tiene también otros nombres que he descrito en el Talmud San Jendrín, como Yinón, Hanania, Menajem, y muchos otros nombres que podemos también hallar. Al Balbanel explica que el nombre Shiloh es un regalo, que un regalo es él, y esto connota el regalo que es la paz y la verdad va a caracterizar lo que es la era mesiánica. Yinón significa que va a brotar. Esto indica que el Mashiach será superior que cualquiera de los reyes de las naciones del mundo. Va a ser un líder muy importante porque va a brotar desde parece de nada. También se refiere como menaje. No es que el Mashiach necesariamente se tiene que llamar menaje, sino se da este título de nombre porque va a ser un confortador, un consolador. Y esto va a mostrar que él tiene la habilidad de consolar, consolar a la casa de Israel de su tristeza, traer de innovación. La grandeza espiritual del Mesías será más allá de nuestra comprensión. Y es por eso que dice que va a poder tener el olfato del temor del Eterno. Y si él va a poder oler, su olfato es sensitivo. Va a saber medir a las personas si son temerosos de Dios o son simplemente un lo que charlatanes. Él no decidirá por lo que su oído llega a oír, sino juzgará justamente según el Espíritu de Dios. El Mirdash en Tajuma comenta, ¿Quién eres tú, oh gran montaña, ante Serubabel? Que serás un plano, o serás plano. Esto se refiere al Mashiach ben David, Mesías y David, la cual es llamado una gran montaña. Porque aún él será más grande que los patriarcas. Él aún será en nivel espiritual más mayor que Abraham y más exaltado que Isaac. Más alto que Jacob, más exaltado aún que Moshe, Moshe Rabbeinu. Y aún alto como los ángeles que administran al Eterno. Estas son también explicaciones del Mirdash, que implica que la grandeza del Mashiach será en la profecía y no excederá más que la de Moisés, el siervo del Eterno. Pero esto hasta el extenso que puede regir. Y él va a ser grande en su fama inmensamente. Y en su justicia va a regir el mundo entero. Es decir, él va a regir al mundo. Según algunas fuentes davínicas, la fuente del rey Mesías incluirá entre ellos Moshe Rabbeinu y el rey David. Todos están de acuerdo que la sabiduría del Mashiach será mayor que aún el rey Salomón. El Rambam escribe en su Yar Hazaká, Gilchot Teshuvá 9.2, y dice que en su famosa carta de Teimen, Yeret Teimen, por causa que el rey que surgirá, será de la semilla de David, poseerá gran sabiduría mayor que la de Salomón. Para poder tener una idea más clara sobre esto, Isaías 11.2-5 hace una lista. El Espíritu del Eterno descansará sobre él. El Espíritu de sabiduría y entendimiento. El Espíritu de consejero o de consejo y de valentía. Un Espíritu de conocimiento y temor del Eterno. Y él con el olfato tendrá temor al Eterno. Él no juzgará según los ojos, ni decidirá según lo que él oye, por los rumores. Él no juzgará al destituido como el justo. Él amolestará el humilde y la tierra de gente humilde. Él pegará al culpable de la tierra y con la vara de su boca, y al malvado lo pondrá a muerte con simplemente el aliento de su boca. La justicia será su retaguardia y lo que es confiabilidad en lo que se llama sus muslos. Albal Baner en su obra Mashiach Yeshua da una lista de 10 condiciones que el verdadero Redentor tendrá. Y eso lo vamos a hablar en la próxima. Shalom, shalom.